El nuevo de Maxute se ha catapultado fuera del sótano de las gangas para enfrentarse al Toyota Ilux y al Ford Ranger más vendidos. Que construyó su reputación con un enfoque sencillo y un diseño agrícola, ha experimentado una transformación novista desde que San Ewarne comenzó a salir con Lee Surley. De lo clásico a lo neoaje, de lo simple a lo sofisticado. El primer Isuzu de Max completamente nuevo en casi una década se ha transformado de una pick-up sensata a una de las Utes más avanzadas de su clase. No está claro que hará la apasionada base de fans de Isuzu con este nuevo aspecto elegante y toda la tecnología sofisticada, pero tendrán que trabajar un poco de tiempo extra para poder pagar el nuevo. Música 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 Música